Hola, ¿cómo están? Hoy acompañándolas con la sección de FON y algo más, ¿verdad? Porque tenemos material de reciclaje incorporándolo a esta sección. Y para mí es muy importante compartir ideas que incluyan reutilización de envases, sobre todo botellas plásticas. En esta ocasión voy a utilizar una botella más grande que esta, pero les traje esta para contarles qué fue lo que hice. Lo que eliminé fue un espacio de la botella entre la... voy a utilizar la punta de la botella, esta parte de aquí, y el fondo de la botella. Lo voy a unir y con ello voy a formar un pichel. Pero también con la punta de la botella, solamente con este espacio de aquí a aquí, voy a formar una tacita. Es un pichel con una tacita. Aquí yo traigo la puntita de la botella adelantada para que ustedes vean qué es lo que hice. Esta es, voy a voltearla aquí, la punta de una botella. Simplemente he eliminado la boquilla y la he pintado. Le he puesto una mano de adhesivo, que es este producto que adhiere la pintura acrílica al plástico y no se nos va a desprender. Luego le he puesto una mano, dos manos de pintura americana y eso es lo que tiene esta botella, por la parte de afuera. Una vez que esté así, voy a utilizar la cinta de fuerte pegue, que es esta cinta roja. Yo le digo de fuerte pegue porque pega muy bien. Y la vamos a poner en el bordecito y vamos a irla quitando. Aquí vamos a ir frunciendo un malín precioso que tiene unas ojuelitas bellísimas de todos colores y lo vamos a ir frunciendo. Vean que aún así pega muy bien el malín esta cinta y le hacemos un pliegue aquí final. Sobre el malín aún queda la goma. Entonces vamos a ir poniendo esta hiladilla. Vean qué preciosa esta hiladilla que hemos elegido y la vamos a ir presionando sobre el malín. Aquí vamos a cortar. Y ya tenemos el bordecito de la tacita. Recuerden las tacitas de chocolate que hicimos para Navidad. Esta es una que hemos variado un poquito para el día de la madre. Este malín se frunce, se amarra y ya vamos a tener los chocolatitos aquí. ¿Qué vamos a usar de platito? Son estos tres círculos, dos en fón grueso. Este se plancha y este se plancha en fón delgado. Y vamos a obtener esto que tenemos aquí. Observen. El platito ya aplanchadito tiene una curva. Vamos a ponerlo, que es lo más importante, cómo unir estas piezas, ¿verdad? Entonces, ponemos el platito hacia abajo. Ponemos un círculo de fón grueso en el fondo, aquí, y volteamos el platito. Ponemos la tacita aquí. Vean que ya tiene el huequito. La ponemos aquí. Y introducimos el de fón delgado. Vean que le voy a poner como simulando el huequito. Silicón caliente para que no pegue en la botella. Y lo voy a introducir en la parte interna. Aquí me voy a asegurar de que la tacita se una al plato. La centramos bien. Esto es lo que vamos a hacer. Y ya tenemos la tacita. ¿Qué vamos a hacer para unir la manigueta? Vamos a poner dos florcitas, una arriba y otra abajo. Y vamos a perforar. Aquí tengo mi pirógrafo. Este vamos a perforar en esta parte de aquí. Y vamos a introducir el pirógrafo verde que simplemente se prende y se apaga. Vamos a introducir unos pines movibles en forma de corazón. Vean que lindos. Y abrimos por la parte de adentro. El pin tiene dos patitas. Abrimos y pegamos así las flores. Vean que fácil unir. Aquí vamos a unir lo que es la manigueta. La manigueta. Vamos a hacer dos piezas de fond grueso. Y le vamos a tapar la pega con una cinta de gron. Yo tengo aquí una terminada. Vean que linda. Con la frase gracias. Para mamá. Aquí tenemos una que está terminada la tacita. Y le vamos a pegar la manigueta en esta parte de aquí. Mientras yo la uno. Tiene dos piecitas de madera para formar la perillita de la tapita. Vamos a unirla aquí con silicón frío. Y quiero contarles que en nuestro Facebook Yesenia Arroyo Castro siempre les vamos a estar obsequiando un paso a paso de cada uno de estos proyectos. Por si a usted se le fue algún detallito, si a mí se me olvidó algún detalle, recuerden nuestro Facebook que aquí yo se los traje para que ustedes vean cómo se escribe Yesenia Arroyo Castro. M2000, ahí les regalo un paso a paso de cómo se hacen estas decoraciones para el Día de la Madre. El paso a paso y algunos detalles adicionales que usted tenga duda, con muchísimo gusto, ahí les vamos a estar aclarando. Claro que sí, para que puedan hacer todos estos trabajos, como siempre, trabajando para usted, tratando de ofrecerles mejores conocimientos, cosas más prácticas, utilizar la tecnología a favor del conocimiento y la capacitación. Muchísimas gracias. Siempre reutilizando envases. Ese es nuestro amor al planeta. Exactamente, es una manera también de tomar responsabilidad por nuestro planeta.